Hace tiempo que lo nuestro terminó, oh oh, debía decirte lo Oriol Reyes Oriol Reyes Vamos a bailar con Angelino Records Y si me tomo una cerveza, al estilo electrocumbia Vácila Para toda la banda que representa San Pedrito de los Pabos Los Chocotraviesos, El Delberpire, Chempi Bule Longo, Manitas La pequeña placa colombiana de la 22 El bracito Échale sabor Viene, viene, viene Viene, viene Vácila Para tercero hechizo Aquí vos cruz Electrocumbia Viene, viene, viene Échale sabor Es que el nercito Ya nos acompaña V encontramos De Chama, Conbar, El Dio, bar Los Véros de Miranda Todo el Club Dinámico Para el famoso Juanito, su gran amor es de Panía La banda reveladora Saludos a la banda de la organización Canal Locos A Lorenzo Malacota Echale sabor En la música y en su parte de los Reyes Las cumbias de Antorivel Echale sabor Y si me tomo una cerveza Como dice Las cosas de la 16 Toda la banda de Antorivel que no se acompaña Echale sabor Y si me tomo una cerveza En la música y en su parte de los Reyes En los 310, Plagos en la 16 Siempre echemos El cuerito Lupita La del Club Dinámicos Al famoso Juanito y su amor Estefanía Toda la banda reveladora Echale sabor Electrocumbia Y una vez más El que hace los éxitos Son Echale sabor A Cambay México La música y el sabor de Reyes Y la organización Black Trainings El favorito Pato Luca Tenantico Toda la banda de Tenanguito del Valle El favorito de dibujos El favorito del dibujo Chicos buena onda ¡Echale sabor! Echale sabor Dale play Y una vez más El que hace los éxitos En la música y en su parte de los Reyes Sonido de agua Para Arturo 82 Vatos Locos del Salitre Toda la banda de Altorivel que no se acompaña Estación Black Trainings El favorito de la música y el sabor de Reyes Saludos a la organización Gran Familia Para el famoso Rex y del Cherokee Para su reña el Cholo Scrappy Troco Roll Lechugas Scrappy Verdugo La famosa Vos, ellos, el hijo, el hijo Pato y toda la banda de Alto Nivel La banda Perrona Niños 310 Echale sabor En la música y en su parte de los Reyes Para Arturo Vatos Locos del Salitre Y Miquipan Hidalgo ¡Ajá! ¡Ya se ve! En la música y en su parte de los Reyes Locos Clases Ramos Horizontes Para el Club Dinámicos El famoso Juanito Zamora Estefanía Y el saludo se va Vatos Locos del Salitre Está el sonido Alexis Aferrados Para ver a Gabriel Chamaco Es Luqui ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya nos vamos! 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 Esta noche Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82